Twitter anuncia que dejará de aceptar publicidad política en todo el mundo. Se le acabó a Donald Trump hablar y a los políticos hablar de publicidad y de política por Twitter. Dice el PLD, el PLD no aceptará que Leonel se postule a la presidencia de la República. Y es una meta que ellos se han trazado. Lo dijo ayer y lo repite hoy el presidente interino de esa entidad, el licenciado Juan Temístocles Montaz. Dice él, Leonel compitió y perdió. Tiene que estar claro que sus caprichos no serán complacidos. En la entrevista que yo le decía a ustedes que hizo antes de ayer al sol de la mañana. Dice él, él violenta la ley de partidos y la ley del régimen electoral. Esa ley fue creada para evitar el transfugismo. Y no se va a permitir que un tránsfuga quiera posesionarse y ser nuevamente presidente después que fue derrotado en su expartido. Cosas veredas. Ay Dios. Entre político te veas. Así dijo Jesús cuando estaba en medio de dos ladrones. Más de la mitad del Producto Interno Mundial, el Producto Interno Bruto, procederá de la economía digital en cuatro años. Más de 50 policías heridos en protesta en Bolivia, de acuerdo al gobierno. Tirotearon vehículo del dirigente del PRM y comentarista de la Z, Julio Cordero. Estamos caminando a una dictadura. Nosotros somos la gente que mantenemos el país. Reclaman los peregrinos ceibanos tras sexto día de vigilia frente al Palacio Nacional en denuncia de los desalojos que fueron víctimas 613 familias. ¿Puede venir aquí, señor director? Ustedes saben que en el día de ayer, pues, yo hice un análisis breve ante una pregunta que, dicho sea de paso, tenía siglos que no he escuchado ese dilecto amigo. Y veo que es cierto que todos, pues, nos están viendo. Enhorabuena. El dilecto y desaparecido, la mayoría, pues, solo aparecen para las zafras electoreras. Es una pena. De todos modos, el dilecto amigo Darío Leaga nos hizo una pregunta y le di una respuesta breve en el tiempo. Me senté a leer más, a estudiarlo un poquito más. Y, aunque el PLD y demás, está bien, puede dejarlo así, aunque el PLD y demás, hierbas aromáticas, su presidente interino, los voceros, en la Cámara de Diputados, en el Senado y demás, entienden, y es verdad, bajo el actual régimen de la ley de partidos, la 3318, y hago una precisión del artículo 40, específicamente, que dije ayer, 49 es 40. Ese artículo, quise destacarlo, dice lo siguiente, define la precampaña electoral como el tramo en el que los precandidatos a posiciones electivas realizan sus actividades, en tanto que la campaña electoral, de acuerdo con el artículo 155 de la ley 1519, en la que se desarrollan las suyas, los candidatos oficializados, cuya escogencia deben ser necesariamente el resultado de una de las modalidades legalmente previstas, primarias, que fue la que eligieron el Partido de Liberación Dominicana, en su caso abiertas, y el Partido Revolucionario Moderno, que las eligió Cerrada. Los demás, a través de convención de delegados, militantes, dirigentes, encuestas o reservas, como hicieron los demás.